Yuli Velázquez, Presidente de FEDEPESAN, recibió el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en una emotiva ceremonia en Berlín, Alemania. Vengo de Colombia, mi pueblo Barranca Bermeja, en la región andina. En nombre de mi organización FEDEPESAN, tengo el corazón a mil. Aceptamos este premio con mucha esperanza, con mucha resiliencia. Doy gracias a Dios principalmente por permitir que Amnistía Internacional se interesara por nosotros y por el trabajo que desarrollamos. Este reconocimiento destaca su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades pesqueras en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Organizaciones de pescadoras y pescadores que por muchas décadas nos tocó estar en silencio, callando muchos miedos, muchos temores. También le doy gracias a la organización en Colombia, en Barranca Bermeja, a Credos, que es mi segunda familia. Gracias a esa unión entre Credos y Amnistía Internacional, hemos podido salir adelante, hemos podido seguir siendo resilientes. Soy una mujer pescadora, una mujer anfibia, porque permanezco más en el agua que ni en mi hogar. Velázquez dedicó el premio a los pescadores artesanales, reafirmando su lucha por sus derechos. Este premio, este reconocimiento, es en memoria de todos esos pescadores y pescadoras marítimos y continentales que han asesinado y que han lanzado al río. Aquellos que sus cuerpos flotaron y algunos fueron encontrados y otros no. Hoy estamos acá, esas generaciones, porque esto no se puede perder nuestra cultura ancestral. La pesca artesanal es una actividad también económica. La pesca artesanal promueve el desarrollo y la economía de miles de familias que dependemos de esta red para poder llegar a nuestros ríos, a nuestras ciénagas, para poder tener el sustento. El evento reunió a defensores de derechos humanos y representantes internacionales subrayando la importancia del activismo de Velázquez y su impacto positivo en su comunidad.